Música Muy buenos días, 11 de la mañana de este día sábado 7 de noviembre Una nueva conferencia de prensa desde la Municipalidad de Chivilcoy va a comenzar en minutos nada más Encabezada por el Intendente Municipal, el doctor Guillermo Britos Por supuesto acompañado por el Secretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, el doctor José Caprara Hay muchísimas expectativas en cuanto a esta conferencia de prensa Teniendo en cuenta que restan llegar a Chivilcoy los resultados de 110 hisopados Que se realizaron en los últimos días Por lo que se prevé que en caso de que hayan llegado estos resultados El número de casos positivos podría ser relativamente elevado con respecto a los últimos días Seguramente esto va a estar confirmado o no por la conferencia que brindará el Intendente Municipal El doctor Guillermo Britos Recordemos que en el día de ayer en la conferencia de prensa Se confirmaron 9 casos positivos Y lamentablemente se confirmaron también 3 personas fallecidas En la madrugada de ayer, bueno, fallecieron 2 personas de 83 y 84 años Y también se recibió un resultado positivo para una persona de más de 70 años fallecida El pasado 4 de noviembre Y que se aguardaba el resultado de este caso Y que, bueno, lamentablemente llegó con resultado positivo A raíz de esto, la ciudad de Chivilcoy Desde el inicio de la pandemia hasta el día de ayer inclusive Bueno, 47 personas lamentablemente fallecieron Como dije hace unos instantes atrás En conferencia de prensa Ayer el Intendente Municipal hacía especial énfasis En que hay 110 resultados a analizar en espera Por inconvenientes en los laboratorios públicos Recordemos que Britos confirmó ayer Que hemos sido asignados a otro laboratorio de Capital Federal La ciudad de Chivilcoy Quienes se comprometieron que a partir del mediodía Empezarán a enviar los resultados atrasados En cuanto a los casos positivos del día de ayer Además de anunciar el lamentable fallecimiento de 3 personas Por laboratorio público Se recibieron el resultado del 4 de noviembre Donde lamentablemente esa persona falleció horas más tarde También hubo 6 pacientes confirmados por criterio médico epidemiológico Y dos casos positivos analizados por laboratorio privado Y además se anunció que en el día de ayer Se recuperaron 31 pacientes Anoche, de acuerdo al reporte epidemiológico dado a conocer Se recuperaron 31 pacientes De esta manera, la ciudad de Chivilcoy Cuenta con 172 casos confirmados activos Tenemos cerca de 1.400 los casos recuperados Y total de casos confirmados Supera la barrera de 1.600 De acuerdo al reporte dado a conocer anoche La ciudad de Chivilcoy Tiene 966 vecinos aislados Por aislamiento post-arribo de zonas con transmisión local O contacto estrecho con pacientes confirmados Una barrera que Inferior a los 1.000 vecinos Recordemos que hubo oportunidades Donde había prácticamente 1.400 vecinos aislados Pero bueno, afortunadamente el número ha descendido Hasta anoche A 966 vecinos Recordemos que ayer hubo 9 casos confirmados 3 por laboratorio 6 por criterio médico epidemiológico Como dije hace un ratito atrás Hay muchísimas expectativas En cuanto a esta conferencia de prensa Teniendo en cuenta que habrían llegado En las últimas horas Los resultados de 110 hisopados Que se realizaron en los últimos días En la carpa que funciona frente Al hospital municipal de nuestra ciudad Y que por diferentes cuestiones En el laboratorio de Urlingan Bueno, por algunos problemas No se realizaron estos hisopados Y como bien indicaba el intendente municipal El doctor Guillermo Obritos Chivilcoy Fue asignado a otro laboratorio de Capital Federal Por lo que se han comprometido Que a partir del mediodía de ayer Se estarían enviando estos resultados De los 110 hisopados Teniendo en cuenta que muchísimos vecinos Están con las expectativas Se encuentran aislados Y están con las expectativas De recibir este resultado En caso de ser positivo Lamentablemente van a tener que continuar Con el aislamiento En caso de ser negativo Afortunadamente van a poder volver A la vida cotidiana Así que bueno Hay expectativas En cuanto a esta conferencia de prensa Que estaba prevista Que iba a comenzar A las 11 de la mañana En la municipalidad de Chivilcoy Son 11 y 7 Unos minutos más tarde De lo normal Casi siempre 3 o 4 minutos más tarde Del horario previsto Bueno, ahí vemos el ingreso Del intendente municipal El doctor Guillermo Obritos Que va a encabezar esta conferencia Que comienza de esta manera Bueno, muy buenos días En primer lugar Feliz día para los periodistas deportivos Para todos los periodistas Que cubren deportes Feliz día El informe de hoy Realmente es uno de los informes Creo que más tranquilos De los que hemos dado En este último tiempo A pesar de que el número final De positivos va a ser un número Medianamente importante Pero tenemos muy buenas noticias Para dar La primera noticia Es que no hay ninguna persona Que haya fallecido La segunda noticia Es que la joven de 21 años Que estuvo intervenida Quilígicamente Y que estuvo con respirador Y en gravísimo estado Ha dado resultado negativo De COVID ayer Por lo tanto Además de las mejoras Que ayer mencionó El Secretario de Salud Y que seguramente Podrá ampliar hoy Ya está recuperada De COVID Y está en sala En la sala de clínica Salió de terapia intensiva También Y la otra Noticia positiva Es que menos del 22% De los hisopados Del laboratorio público Han dado resultado positivo Voy a ir detallando Día por día Todo lo que estábamos esperando Para que se entienda mejor Y para la gente Que está esperando Hace varios días Los resultados Los hisopados Del día 2 De noviembre Que todavía no habíamos recibido Y que estaban En el laboratorio De Burlingan Han arrojado 6 resultados positivos Y 29 resultados descartados Los 6 resultados positivos Son un niño de 1 año Que estamos investigando El lexo Una joven de 28 años Que está en investigación Perdón Que tiene contacto estrecho De positivo Una señora de 44 años Que es empleada De una obra social Una señora de 48 años Contacto estrecho De un positivo Una señora de 55 años Que tiene contacto Con centros de salud Y una señora de 77 años Que con contacto estrecho De un positivo Esos son los 6 positivos Y reitero 29 De ese día Han sido descartados Del 3 de noviembre Que también estaba En el laboratorio De Burlingan Tenemos 5 Resultados positivos Y 17 Resultados Descartados Los 5 Resultados Positivos Son un joven De 19 años Que todavía no tiene Establecido el nexo Una policía De la comisaría De Chivilcoy De 28 años Un varón De 28 años Contacto estrecho De positivo De una heladería Que tiene otros positivos Un joven De 37 años Contacto estrecho De otro positivo Que es en este caso De una empresa De un molino Y una señora De 74 años Que también Tiene contacto estrecho Con otro positivo Reitero Del 3 de noviembre Entonces Tenemos 17 Descartados Del día 4 De noviembre Que en este caso Estaba en el laboratorio De San Miguel Tenemos 9 Resultados positivos Y 20 Resultados Descartados En este caso Hay un niño De 3 años Que Su madre Es policía Y su nexo Está en investigación Una joven De 24 años Contacto estrecho De un positivo Un varón De 31 años Contacto estrecho De un positivo Una Señora De 46 años Que trabaja En un hogar De adultos Una mujer De 52 años Que es Positiva Tiene contactos Estrechos Con los positivos Del hogar De personas Con discapacidad Una señora De 67 años Contacto estrecho De un positivo Un varón De 71 años Contacto estrecho De un positivo Con positivo De un bar Céntrico Que está cerrado Una señora De 76 años Contacto estrecho De un positivo Y un varón De 89 años Que está internado Y que tiene A su hija Y a su esposa Y a su esposa Positivos Con anterioridad Ese día Como dije El 4 de noviembre Vinieron 20 pacientes Descartados Después tenemos 31 pacientes Recuperados En el día de ayer Y tenemos Dos pacientes Positivos De laboratorio Privado Que son De 71 Y 35 Años Y tenemos Cinco pacientes Determinados Clínicamente En nuestra CARPA Con ministerio Clínico Epidemiológico Que son Un niño De 7 años Dos adolescentes De 13 Y 15 años Y dos Jóvenes Mujeres De 20 Y 26 años Todos ellos Son Contactos Estrechos De positivos La totalidad De los casos Que estamos Anunciando hoy Entonces son 27 Pacientes En total Entre los días 2, 3 y 4 De los laboratorios Y 5 De determinación Clínica Nos queda Recibir Los Hisopados El día 5 De noviembre Que fueron Como ayer dije A Capital Y de hoy O sea Los que fueron Hisopados Ayer Que fueron Enviados Hoy O sea Los hisopados El 5 Y el 6 De noviembre Son los que Estarían restando Y Hemos tenido Como dije 66 Descartados En total 31 pacientes Recuperados Y no hay Ningún Fallecido Ese es el informe De todos los casos Desde el día 2 Hasta hoy ¿Cuántos Hacen Aproximadamente Quedan 17 Que no llegaron Y 33 Que fueron hoy 50 en total Excelente ¿No? Muy buenos ¿No está el papá? Sí Buenos días Vamos a Dar en parte De los pacientes Internados Con COVID En la ciudad De Chipicoy Tenemos en total 16 pacientes Internados Distribuidos 7 en el hospital Municipal Hay 8 En la clínica De Carmen Y 1 En una institución Privada De nuestra ciudad De los 7 pacientes Que tenemos Internados En el hospital Hay 5 En la sala COVID 2 de ellos Con pronóstico Reservado Y 1 de los que Tienen pronóstico Reservado Continúa con Asistencia respiratoria Mecánica En el segundo día De Respirador Segundo para tercer día Tenemos Un paciente En la sala De cirugía Y Un paciente En la sala De clínica En total 7 En el hospital De los pacientes Que están En la clínica De Carmen Tenemos 8 Y en El hotel No quedó Ningún paciente Con COVID positivo Fueron dados De altas En el día de ayer Y en la institución Privada El paciente Está con buena evolución He de destacar Que Ayer hubo Altas Importantes Un paciente Del Hogar Discapacitado Que estuvo Más de 10 días Internada En el hospital Volvió Al hogar Fue dada De alta Recuperada Otro paciente De 71 años También Volvió a su casa Recuperado Después de haber pasado Días Con pronóstico Reservado Y De la clínica De Carmen Volvió A su casa Volvieron a su casa Dos pacientes Una Mujer De 84 años Con patología De base Que también Durante todo El recorrido Por el hospital Tuvo Varios días Con pronóstico Reservado Y un señor De 70 años También Que tuvo Un recorrido Intrahospitalario Con pronóstico Reservado Volvió a su casa Fueron momentos De mucha alegría Momentos Muy emotivos Cuando hay familiar A retirarlo Quieren sacarse fotos Con Con El personal Que los cuidó Así que Este Transmitimos También Estos momentos Que queremos Compartir De alegría Donde Por supuesto Agradecemos En primer lugar A Dios Y tanta gente Que reza Para que esto Sea el final ¿No? Así como Queremos Que tengamos ¿No? Que vuelvan a su casa Recuperados Bueno Y con respecto A los pacientes Que se encuentran En sus domicilios Están Seguidos En forma activa Y hay Un intercambio Continuo ¿No? Cuando los pacientes Que pueden llegar A hacer Presentar necesidad De internación Son evaluados De forma Inmediata Por examen Trasladados Al hospital Y después De la evaluación En la guardia Muchos quedan En el hospital Internados José El intercambio Referencia A un hogar De adultos ¿Cuál es la situación? ¿Se se encontraban Trabajando En su lugar Y la Sí Ya tiene La totalidad De los pacientes Que tenía Teníamos 23 positivos Y 10 negativos Los 10 negativos Siguieron Negativos Se hizo Un aislamiento Dentro De la De la institución Donde Los positivos Que ahora No se toman Y los negativos En otros Y bueno En ese hogar Hubo dos fallecimientos Que fallecieron En el hospital Municipal Que lo anunciamos Su oportunidad Y solamente Nos está quedando Un paciente Internado En sala COVID Con buena evolución Que estuvo también Con pronósticos Reservados Estuvo Muy delicado En muchos días Pero ya está Preal O sea que La situación Se está normalizando Hay todavía Algun Queda Algún personal En aislamiento Por Haberse Haber tenido La enfermedad COVID Que está completando Los días De aislamiento Como que se hizo Fue el trabajo Entonces ahí Sí Es un momento Muy muy difícil Cuando empezaron A aparecer Los primeros casos Y enseguida En 3-4 días Aparecieron 23 casos Así en forma explosiva ¿No? Y con la particularidad Y las características Que tienen Las personas Allí internadas Que es difícil De contener Y mantenerlas aisladas ¿No? Así que Bueno Podemos Decir que estamos Contentos ¿No? De cómo ha ido Transitando Toda esta situación A propósito de esto Los últimos números ¿Se puede decir Que hay una tendencia A bajar De los últimos días? Sí Lo que tenemos Es una Como dijo el señor intendente De buena noticia Que el porcentaje De positividad Bajó Porque llegamos A estar en 60% De los últimos Con los últimos resultados Que veníamos teniendo En los días anteriores Y ahora Llegamos Entre un 20 Un 22% De positividad Eso nos está Marcando una tendencia Que esperemos Que se mantenga ¿No? Que empiece a bajar La tendencia De positividad De porcentaje De positividad Todavía Vean Los números Que cerramos En octubre Estuvimos En ascenso En septiembre Fue el mes Que explotó En octubre Subimos Un poquito más Que en septiembre Y ahora Tenemos que ver Cómo nos comportamos Con esta Durante noviembre En base A lo que venimos Viendo De lo que se va Produciendo De lo que han ido Viviendo Otras ciudades Antes que nosotros Que padecieron Todo este brote Daría la impresión Que nosotros En algún momento Vamos a tener Que vamos a empezar A bajar Y esperemos Que sea pronto Eso Para poder llegar A la fiesta De fin de año Por lo menos En una mejor Situación epidemiológica Doctor Por respecto A las personas Que han tenido El COVID Meses atrás Que estuvieron En primer término ¿Qué es lo que se observa En cuanto al estado De salud De esas personas? Porque hemos escuchado Decir Hemos escuchado De todo Pero hemos escuchado Decir personas Que pasado Ya un tiempo Importante De que salieron Del trance Digamos Siguen con el cuerpo Muy flojo Siguen con el cuerpo Todavía muy Hasta doblito En algunos casos ¿Qué hacen ustedes? Sí Tenemos un porcentaje Que no es muy elevado De personas Que padecieron COVID Y que quedan Con un síndrome De dolores musculares O polineuropáticos Que les cuesta Más tiempo No llegan a ser El COVID crónico Pero es un agudo Prolongado Digamos Eso hemos observado En algunas personas Jóvenes Inclusive Lo hemos visto Y están en seguimiento Eso sí No tenemos todavía Porcentajes Pero la observación Es que existen Estos casos Y que Aparentemente No podemos hablar De un porcentaje Final Pero ronda No pasa Del 10% José ¿Y desde el punto De vista médico Se puede decir Que la enfermedad Desapareció O está dentro De lo que es Todavía la enfermedad? Mirá Nos ha pasado Que algunos De estos pacientes Comienzan nuevamente Con fiebre Dentro de esos Primeros dos meses Y se rehisopan Y por ahí Dan positivo O sea Como que No terminó De recuperarse Si bien Por los días Y por la ausencia De síntomas Muchos de ellos Habían sido recuperados En algún momento Es como que Reaparecen los síntomas No porque se reinfectó Sino porque todavía No está totalmente Superada la enfermedad A doctor José de Nero Me gustaría hacer Una consulta Bueno Buen día Buen día Imagino que con estos números Estará más tranquilo El hospital en cuanto Al trabajo Indudablemente que sí Escuchábamos ayer A nuestro presidente Alberto Fernández Cuando nos decía Que en este próximo pasaje Del aislamiento social Y preventivo Pasaremos ahora Al distanciamiento Entonces estos números Ahora Hacia la finalización De esta etapa Nos dan Una probabilidad De comunicar A ustedes Estos buenos resultados Y ahora Quedará en la población Justamente Esa responsabilidad Transferida Con el propósito De que este distanciamiento Sea Si Dios quiere Cada vez más extenso Más controlado Entre las personas Y poder mantener así Haciendo actividades De todo tipo Resultados bajos En cuanto a la infectividad Del virus ¿No puede llegar A confundir Ese mensaje Que viene Por ahí De la tele Que en gran consejo Se puede hacer Algunas cosas Que acá todavía Están autorizadas Esa libertad Que se puede tomar En base A lo que uno escucha Cada región Tiene números Diferentes Nosotros Manejamos Los números Nuestros Y somos De acuerdo A lo que tenemos Lo que podemos dar Entonces Si vamos a tardar Un poquitito más En distanciar Es porque justamente De eso se trata Es decir Ser Justos Con los resultados Nuestros Y hasta ahora Lo estuvimos Teniendo Y en este momento Se los presentamos Como un elemento Para que la gente Esté Atenta Que no Se relaje Que estén Simplemente Cumpliendo Con lo que se les va Diciendo Y ojalá Estemos todos Encontrando La solución A corto prazo La misma pregunta Para el doctor Víctor Si Tengo que hacer Unas aclaraciones Importantes Que tienen que ver Fundamentalmente Con Con Lo que está Permitido Y lo que no está Permitido En Chivilcoy Nosotros Hace Una semana Una semana Y media Hemos Dicho Que Permitíamos Que la gente Vaya a las plazas A los parques Siempre y cuando Lo hagan A la distancia Que corresponde Con tapabocas Que no compartan Mate Que no compartan Cerveza Y eso Está vigente Porque ayer Vi muchas Preguntas En las redes sociales Cuando vamos a habilitar Las plazas Y demás Las plazas Están habilitadas El lunes Seguramente Estamos hablando Con el director De gobierno Que está acá Vamos a habilitar El parque infantil Vamos a habilitar El anfiteatro Pero siempre Recordando Que Tenemos que cumplir Los protocolos Que no podemos Tener 10 chicos Jugando En un juego Uno atrás del otro Porque eso Claramente Estamos hablando Todos los días De niños De un año De dos años Que no sabemos Cómo se contagiaron Entonces no podemos Potenciar Nosotros el contagio Una cosa Como hablábamos recién Con el secretario de salud Que un grupo De jóvenes Se siente A una distancia De un metro y medio Dos A charlar A compartir Cada uno Con su mate Si quieren O cada uno Con su cerveza Si quieren O con su gaseosa Y otra cosa Es que estemos Digamos Incumpliendo Cualquier clase De las medidas Que hemos Cualquiera de las medidas Que se han dispuesto Otro tema Tiene que ver Con Las canchas De fútbol 5 Y demás Todo eso Todavía No está autorizado En la provincia Vamos a autorizarlas Por supuesto Cuando Las autorice El gobernador Nosotros vamos A esperar Ayer habló El gobernador Habló fundamentalmente Del AMBA Por eso no hay que mezclar Lo que dijo el gobernador Del AMBA Con lo que nosotros Podemos llegar A habilitar acá Está claro Que el AMBA Tuvo un descenso De casos De 8 semanas seguidas Que nosotros No hemos tenido Todavía Entonces No sabemos Que es lo que va A habilitar El gobernador Para el interior O para esta región Del interior Porque también El interior Tiene distintas Realidades Y una vez Que esté habilitado Por supuesto Que nuestra idea Es que se habiliten Hoy Creo que 10 personas Tranquilamente Podrían estar jugando En una cancha De fútbol 5 Sin ningún problema Y vamos a atender A eso Ya hoy El director de gobierno Me trajo el protocolo Para hacerlo Cuando podamos Esperemos que lunes O martes Lo vamos a habilitar Igual que el resto De las reuniones Para 10 personas En el exterior Y todo lo que se ha hecho Ayer Que reitero Todavía no está habilitado Por supuesto Que si hay una familia Comiendo En el exterior Nosotros no lo vamos A ir a sacar Pero no Está habilitado Todavía Reuniones para 10 personas Ni jugar al fútbol De 10 personas Y todo lo demás De todas maneras Con estos números Y si se mantienen Seguramente Nos permitirá Algunas habilitaciones Más Como prueba piloto O de alguna manera En los próximos días Vamos a ver Qué es lo que pasa Con los 50 casos Que esperamos para hoy Vamos a ver Cómo sigue Estos días Y haremos Los anuncios Correspondientes Nuestra intención Siempre fue Que Exista la mayor cantidad De apertura Fundamentalmente Para la economía Y así Y así Hemos pasado Hemos pasado meses Complicados Pero hemos dejado Abierta siempre La actividad económica Con los cuidados Que requiere el tema Hoy hay un molino Que tiene 4 o 5 positivos Ya Y por supuesto Tienen que tener Los cuidados Para evitar contagios Contagios masivos Nosotros no podemos Nosotros no podemos permitir Que haya contagios masivos Y hay un caso puntual Hoy De una familia Que tiene un niño De un año Contagiado Que aparentemente No tendrían Forma de cumplir El aislamiento Y tampoco quieren hacerlo En un centro de aislamiento Que vamos a estar Muy atentos Porque eso es lo que Puede generar Varios contagios En el barrio Y es lo que nos puede Descontrolar Los números de nuevo Entonces vamos a estar A todas las situaciones Que puedan generar Contagios masivos Muy atentos Tanto desde la Secretaría De Salud Como desde la Secretaría De Seguridad Y vamos a seguir esperando La verdad es que Los números que hemos recibido Hoy De 86 casos Solamente 20 Positivos Es un número Esperado O es lo que Necesitaríamos recibir Siempre Pero no sabemos Si es lo que vamos A recibir siempre Hemos pasado Del 20% De positividad Varias veces Al 50 Al 60 Al 40 Así que Vamos a ver Que es lo que recibimos Hoy No podemos todavía Tomar como una tendencia Solamente 3 días Y lo que les pido Que quede claro Que los números Que estamos dando hoy Corresponden Al 2 3 4 de noviembre En lo que respecta Al laboratorio público Y al 5 En lo que respecta Y al 5 Y al 6 En lo que respecta Al laboratorio privado Y a los determinados Clínicamente No son todos los casos De un solo día Porque no es lo mismo 27 casos en un día Que 27 casos Distribuidos En 4 O 5 Días Así que Bueno A esperar Que es lo que recibimos Hoy Y pedirle a los vecinos Que por favor Como dijo ayer El gobernador Como dijo el presidente De ninguna manera Podemos pensar Que esto terminó Tenemos un largo Trecho todavía Para esta primera etapa Y tenemos que entre todos Pensar Que tenemos que lograr Que nos llegue La segunda etapa O sea Ojalá podamos De alguna forma Bloquear Esa segunda etapa Que está viviendo hoy Europa Y otros lugares del mundo Y que acá Tengamos la habilidad De sortearla Va a depender De las medidas Que tomemos todos Y de cómo nos comportemos Por eso es fundamental Que cumplamos Con todos los protocolos Que cumplamos Con el aislamiento Que cumplamos Con la distancia Que cumplamos Con la higiene Que cumplamos Con el tapabocas Todo lo que nos vienen Diciendo los profesionales Desde hace tanto tiempo Y a quienes les agradecemos El enorme sacrificio Que vienen haciendo En estos ocho meses Ya de aislamiento Una pregunta Si puedo La última Para el problema Que hasta puede ser El apoyo Para comerciantes Que nos han expresado Que tienen complicaciones A la hora De pedirle Medidas de prevención A los clientes Porque hay clientes Que dicen De todas maneras Todos nos vamos a contagiar E incluso Muchos dicen O entienden Que va a ser bueno Que nos contagiemos todos Voy a decir Que recién No bajar la guardia El intendente Dijo recién Por favor Cuidado Quería un comentario Con respecto a ese tema ¿Todos nos vamos a contagiar? Momentos antes De esta conferencia Hablábamos con el secretario De salud Y con el intendente Respecto de situaciones Que vemos en los comercios Cuando la gente Baja El Este El tapabocas O el barbijo Y lo pone después En el momento En que reconoce Que alguien Está presente O lo está viendo Eso está mal Indudablemente Está mal Porque esas gotas Eliminadas Van a la superficie De contacto De los elementos Y esos elementos Son recibidos Por los clientes O se manipulan De modo tal Que en los comercios Es uno de los lugares En donde justamente Los cuidados Deben establecerse Porque esos comercios Hasta hace poco tiempo Estuvieron cerrados Y justamente La apertura comercial De la cual hablaba El intendente recién Se trata de eso Justamente De que tengan La posibilidad De estar abiertos De que trabajen Es su fuente De ingresos Motivo por el cual Las exigencias En cuanto al cuidado De la higiene Es máxima En esos sitios El espacio se reduce La cantidad de personas Está más próxima Entonces No podemos No podemos De ninguna forma Estar controlando A todos al mismo tiempo Por eso existe Esto que es La responsabilidad Individual y colectiva Es decir Establezcamos Que cuando alguien Vea que alguien No tiene o no cumple Hágaselo saber Manifíntense Sean ejemplos De lo que hay que hacer No vayamos Caminando libremente Por la calle O estemos en algún lugar En contacto con gente Sin la cobertura Correcta De esto se trata Doctor Con respecto Al uso De área condicional Hay un comerciante Del grupo De la coberturería Que dice Que no pueden Apagarlo Por la La rueda Pero están A poder Láser rápidamente Si Sobre esto Estamos haciendo Investigación También Hemos consultado Hicimos consulta Al ministerio De salud Respecto De técnicos E ingenieros Que tienen que ver Con salud En alimentos Y estamos Recibiendo información Sobre la posible Colocación De algunos Filtros Técnicamente Se llaman Filtros EPA Que son los que Purifican el aire En los lugares En donde va Refrigerado Por la presencia De estos elementos En el verano Todavía no cuento Con esa información Todo esto está Escuchándose Viéndose Estudiándose Y recibiéndose En estos días Y entiendo Que prontamente La tendré Pero la estamos Pidiendo Porque también Tenemos ese tipo De situación En lugares En donde Hay personas De salud Como quirófanos Y demás En donde debemos Refrigerar los ambientes Porque es imposible Trabajar a la temperatura Ambiente Quiero Titi Terminar de contestar Lo que dijiste Lo que Refiere En algunas personas Que lo he escuchado Muchas veces El tema de que Nos vamos a contagiar Todos Yo honestamente No quiero contagiarme Porque he visto Jóvenes de 39 años Que han fallecido En Chivicoy Que no tenían Ninguna Ninguna Patología previa Entonces decir Que todos Nos vamos a contagiar Tan alegremente O tan livianamente Que no le hace bien A nadie Y el que se quiere Contagiar Para que piensa Que va a estar bueno Lo invitamos A que vaya a limpiar El hospital Que vaya a limpiar La clínica de Carmen Que vaya a colocar Los televisores Que los tenemos comprados Hace un mes En la clínica de Carmen Y donados Y no conseguimos Quien se anime a colocarlos Porque hay pacientes Positivos adentro Así que El que piensa Que contagiarse es bueno Tenemos un montón De actividades Para darle En el municipio Que se acerque Y le ahorramos tiempo Pero al resto Que lo cuide Porque Lo que tenemos Obligación Todo lo que estamos acá Es cuidar A nuestros vecinos Que no se contagien O sea que Es un disparate Decir que es bueno Contagiarse El vecino Que dice eso Evidentemente No está pensando En los más de 40 muertos Que tenemos En los más de 40 muertos Muchas gracias Muchas gracias